Muy paciente cuando al fin localizas a tu caballo, pero este no quiere ir a la pista de obstáculos, se ha encaprichado, se queda parado y se niega a avanzar si no le das un terrón de azúcar, muchas caricias, palabras dulces y hay que darle mucho cariño por, que no queda opción más que.